La fecha elegida por la Intendencia de Montevideo para festejar los 300 años de la ciudad generó polémica y un pedido de informes por parte del Diputado Colorado Felipe Esquipani. El legislador sostuvo que no se puede falsear la historia con fines electorales. El Diputado por el Partido Colorado Felipe Esquipani solicitó a la Intendencia de Montevideo de información sobre los fundamentos para festejar este 2024 los 300 años de Montevideo. De acuerdo con la carta enviada por el Diputado, la fecha de fundación de Montevideo es el 24 de diciembre de 1726 en base a un informe realizado por el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Esquipani destacó que el aniversario 200 de la capital se celebró el 23 de diciembre de 1926. Resulta llamativo que los 300 años, en vez de festejarse cuando correspondería de acuerdo a estos antecedentes en el año 2026, se hayan adelantado dos años. Y esas son las consultas, las preguntas que le estamos haciendo a la Intendencia de Montevideo. El año 2026, a diferencia del año 24, no es un año electoral. En el año 2026, no sé si va a estar gobernando la Intendencia Carolina Cose, pero puede haber una connotación política, electoral. En todo caso, lo que no puede ocurrir es que se utilice la historia, se falsee la historia con fines políticos electorales. Tras el cuestionamiento del diputado, desde la Intendencia de Montevideo emitieron un comunicado donde indicaron que existe un amplio acuerdo historiográfico de que la construcción de Montevideo se inicia entre 1724 y 1730 y que el inicio del poblamiento de la ciudad se da en 1724. Bueno, diferentes historiadores han dado su opinión hoy. Por ejemplo, Alejandro Jiménez dijo que la fundación de Montevideo fue un proceso. A su entender, se inició en enero de 1724 y finalizó en enero de 1730. Realmente las ciudades tienen una fecha, o tal fecha se funda y no hay discusión. En cambio, Montevideo se ha establecido que más que una fecha concreta de fundación, es un proceso fundacional. Sucede que en 1926, que es lo que argumenta el diputado Schipani, hubo una serie de celebraciones por los 200 años del reparto de solares y chacras que hizo Pedro Millán en 1726, que es un hito importante para lo que es la fundación de Montevideo. Pero la fundación se considera siempre a partir de la llegada de Bruno Mauricio Zavala, gobernador de Buenos Aires, desalojan los portugueses y comienza lo que es la instalación de las primeras familias, las primeras 34 personas, que entre ellos están los descendientes de Artigas. O sea, el proceso empieza desde que se instalan aquí los españoles, enero del 24, a enero del 30, cuando se termina la fundación de la ciudad. De ahí que es proceso y no fecha concreta. La comunidad israelita de Punta del Este se sumó a la bicicleteada internacional convocada a 100 días del ataque de Hamas a Israel. Esta convocatoria la estamos realizando, como tú bien decís, con Fundación Judaica Norte de Argentina, de Buenos Aires, también junto con la Embajada, que está apoyando esta actividad del día de hoy, y Zipemo, aquí local de Maldonado, Punta del Este, porque se están cumpliendo en el día de hoy 100 días de la masacre, 100 días del secuestro. Todavía tenemos más de 130 personas secuestradas sin saber cuál es su situación ni su condición, siquiera si están vivos. Entonces entendemos que es por demás importante en el día de hoy poder realizar un apoyo, una demostración y que no caiga en el olvido la situación que se está viviendo en este mundo. Es una iniciativa mundial. En varios países, en muchos países en el mundo, se está realizando en el día de hoy, se decidió hacer una bicicleteada. La idea es, obviamente, desde lo simbólico, que cada pedaleada, cada paso que dé la gente que va a acompañar también caminando y trotando, sea un paso más hacia la libertad de los rehenes, hacia la paz, hacia el bienestar. Esa es la idea. Es una idea, obviamente, desde lo simbólico, pero que expresa nuestro deseo más profundo. ¿Cuál es el recorrido que van a hacer? Bueno, vamos a estar partiendo de aquí, de los dedos, y vamos a hacer en línea recta hasta Parada 12, por Rambla todo, por Rambla hasta Parada 12 de Playa Brava, y allí inmediatamente lo vamos a desconcentrar. Y la convocatoria es a través de la Embajada de Israel en Argentina, que nos traen la iniciativa de unirnos a este movimiento mundial que iba a pasar hoy. y nosotras estábamos viniendo a Uruguay, y haciendo lazos con la Embajada de Israel acá en Uruguay, y Sipemu, la colectividad acá de Montevideo, pudimos lograr armarla y sumarnos a este pedido de liberación de los rehenes, que va a estar sucediendo hoy, que son 100 días desde que fue el ataque terrorista, en todo el mundo, a diferentes horarios, dependiendo del lugar que esté. Bien, el gobierno uruguayo saludó al investido nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, que nació acá en Uruguay, y lamentó los intentos de obstaculizar la transmisión del mando, tal como lo establece el mandato constitucional que se sucedieron en la pasada jornada. En tal sentido, Uruguay acompañó por intermedio del canciller interino Nicolás Albertoni, una declaración conjunta de todos los países, con autoridades presentes en Guatemala, expresando su firme rechazo a las acciones tendientes a obstruir la transición democrática. Uruguay ratifica una vez más su respaldo irrestricto al respeto de la voluntad popular, emanada de elecciones democráticas justas, libres y transparentes, avaladas por la comunidad internacional, según finaliza el comunicado que firmaron también otras cancillerías.